Hola Hola, salude Salude, salude Esta es la parte en que están las chicas antes de alocarse y gritar como unas locas Vamos a, vamos a filmarlas de acá también, eh A ver, miren pongan sus mejores sonrisa por favor, chicas ¡Ay, mira ahí, mira ahí, mira ahí! ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está en la blanca ¡Ay, ay, 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 señor! Ahí hay uno, ahí hay uno, hola Está muerto, creo No, está vivo, no le metas tú Se va a asustar Mejor le metemos un dedito ¡No, señor, señor! No, no, señor No me digas Dios, no me digas Dios No, he dicho Dios al Dios Dios, si quieres con confianza, Dios es mucho Wow, mira, 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 cómo haremos la boca ¿Cuál es su boca? Allá vi, ya aparecen ratas, ¿no? Sí, ratas con alas Son ratas con alas Qué asco Deben estar ahí volando, eh Wow, allá, allá el señor acaba de... Hay que hacer volar a ellos ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Y cómo lo vas a hacer volar? ¡Mételo en la pala! No me acordes de meterme al dedo Cuando ella está ahí es porque está seguro Él se siente seguro, se ha metido en la trinchera Se se ha dado cuenta Alejandra, no llores, por favor Siento tus lágrimas, mojar mi espalda Ahí están Ahí están ¡Vamos, chicos! ¡Vuelen, vuelen! ¡No se vea que yo, por favor! ¡Ya, ya! Fue muy buena Ahí, ahora, esa, eso, muy bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Listo, te tenemos ahí... ¡Toma fotos, oye! ¡Toma fotos, oye! ¡Toma fotos, oye! Vengo en el video, puedes hacer capturas de imágenes Sí, sí, sí Que se vayan, que mi señor no se puede hacer, no lo tengo Miren, aquí están todos ¿Están todos? No, mentira, hay tres, cuatro, nada más Ah, ya, yo con... Señor, ¿está grabando? Sí, sí No, por favor, no te vayas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me rozó! Me di cuenta ¡Je, je, 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 je! ¡Ay! ¡Me juro que me rozó! ¡Me me rozó toda la oreja! ¡No, no, no te vayas! ¡Ya, avance, avance, avance! ¡Agáchense un poquito y avance! ¡Agáchense un poquito y avance! ¡Ya están apareándose! ¡Salen por el lado izquierdo! ¡Pérense más a la derecha! ¡Ay! 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 ¡Me rozó el brazo, perdón! ¡Y con... ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, me avance! ¡Hasta acá no más llegamos! ¡Hasta acá no más llegamos! ¿Por qué? Más adentro ya hay un desnivel ¡No, ya no vayas! ¡Por eso! ¡Más adentro ya hay un desnivel! ¡Por favor! ¿Cómo se llama? ¡Ivan, Iván! ¡Pero Iván! ¡Adelante hay un desnivel! ¡Hay que pasar agachado! ¡No hay murciélagos para la sala central! ¡Ya! ¡Vamos, pues! ¡Ya en todo caso! ¡Vamos los dos! ¡Pero acá las damas se van a paltear! ¿Por qué? ¡No! ¡Nos quedamos allá! ¡Mirá, por favor! ¡Mira, mira! ¡Mira a tu izquierda, tu izquierda! ¡gramos a tu izquierda! ¡Aca! ¡Aca! ¡Acaba de volar uno por la derecha! Espérate, vamos a hacer una cosa simpática Haz una toma documental Permíteme Enfócalo, enfócalo, enfócalo No, toma, toma, agarra y enfócalo Ya Enfócalo, este... Alejandra Alejandra Enfócalo Se está moviendo, se está moviendo A ver, trata de enfocarlo, Iván, ¿podrás? Ahí, 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 no te muevas Ya, ¿salgo? Ya Bueno, tenemos a nuestro lado Ya, ahora sí Un murciélago de la especie de Mundus Rotundus Se caracteriza porque no tiene cola Y se alimenta de sangre de animales mamíferos A los que se acerca durmiendo No agreda al ser humano Este murciélago está satanizado Porque la gente piensa que cuando lo muerden Se vuelven vampiros en la noche Eso piensa Yaritza, Miss Está esperando que la muerda para poder ser vampiros